Se acercan las primeras vacaciones del año y claramente se debe estar preparado para descansar y disfrutar con la familia, amigos o pareja en un espacio cómodo y divertido. El estado de Chihuahua cuenta con los paisajes y estancias perfectas para salir del lugar donde se radica y conocer otras. Carla García, directora de turismo del municipio de San Francisco de Conchos, menciona cuáles son los meses más solicitados por los turistas. Los meses que más demanda tienen regularmente es el mes de marzo y abril por las cuestiones de Semana Santa. Normalmente esos son los dos meses que regularmente tenemos Semana Santa, los últimos de marzo o principios de abril. Sin embargo, las vacaciones grandes que son junio, julio y parte de agosto también tenemos grande influencia turista. Pero es en Semana Santa que los visitantes buscan dos municipios en específico. Pues mira, en Semana Santa nos acompañan más familias, entonces la sección de los filtros donde están los balnearios de aguas de manantial es el punto donde primeramente se llenan estas áreas de turistas. Y en segundo tenemos lo que viene siendo el lago Colina. Al ser los lugares más demandados, las solicitudes de los clientes se comienzan a reflejar desde los primeros meses del año. Empiezan a hacer las reservaciones los turistas entrando enero, incluso algunos desde diciembre. Sí, como regularmente nosotros aquí en el municipio empezamos lo que son la apertura de balnearios o centros recreativos, lo que es giro turístico, empezamos con la apertura en Semana Santa. Entonces son los primeros meses cuando los turistas empiezan a hacer sus reservaciones. Esperando contar con la afluencia de los turistas extranjeros es que actualmente se trabaja en los proyectos para recuperarlos, sin descuidar al tráfico local y nacional. Sí tenemos turistas extranjeros, no como años anteriores, más sin embargo ya estamos trabajando en volver a tener turistas extranjeros. Así que es un poco de todo, ya que hay diferentes centros recreativos balnearios que ofrecen más, un poco más que sean más familiares, otros más de relajación y otros pues simplemente para estar con los amigos así. Entonces podemos decir que es variado. Lago Colina se ha colocado en el lugar más solicitado en los últimos años y hasta la fecha continúa dentro de los planes de los turistas, en especial de los deportistas. Pues mira, el Lago Colina es reconocido porque en años anteriores se practicaba mucho lo que era el esquí. Entonces se quedó la costumbre de hacer ese tipo de actividades, pasear en lancha, deportivas, hacer esquí, kayak y natación en tablas. Entonces yo creo que es el fuerte más de la zona de Colina, los atractivos y actividades que pueden hacer dentro del lago. La directora de turismo junto a su equipo de trabajo buscan adaptar las actividades para chicos y grandes. Pues mira, nosotros tratamos de buscar que el turista sienta esa vibra de tranquilidad, de paz, ya que muchos de los turistas, los que les gusta es hacer su carnita asada al lado del lago, ¿no? O tener ahí a la familia, bañándose, estar cuidando a la familia dentro del agua. Pero la esencia que te da al momento de que estás cocinando así al aire libre una carnita asada, un pescadito. Esa experiencia de tranquilidad es lo que más enriquece al municipio. Contamos con recorridos, que se hacen senderismo, kayak, rutas de bicicleta. Entonces esas acompañan lo que viene siendo la cultura, historia del municipio, tanto los lugares naturales. Por esta razón, se recomienda que los solicitantes e interesados reserven con anticipación. Para Semana Santa se recomienda, si quieren encontrar un lugar bien, o sea que tenga todo incluido, pues les recomienda hacer desde diciembre o principios de enero para que sea más seguro su reservación. Y en vacaciones regularmente está un poquito más activo en cuanto a visitas, entonces, pero de igual forma no ocupan tanto tiempo de anticipación más que unas tres semanas antes. Nosotros también contamos con una página de información turística que se llama Turismo San Francisco de Conchos, en la cual apoyamos a los turistas en cuanto se ocupan algún hospedaje, actividad, y nosotros lo rediricimos con las personas adecuadas. Carla lanza una recomendación a quienes planean visitar el estado. Pues mira, el estado tiene muchísimas partes muy bonitas. Lo que yo recomendaría es que en cada lugar que visitaran, primero tuvieran la costumbre de ir directamente a la mejor presidencia municipal o puntos de información turística directos de cada municipio, porque ya de esa forma te orientan más a lo que ya estás buscando, ¿no? Porque muchas de las veces visitamos algún lugar que a lo mejor nuestros padres visitaron y vamos a ese mismo lugar, sin embargo, no nos damos cuenta que hay un sinfín de otros productos atractivos que podemos conocer. Entonces, mi recomendación es esa. Primeramente, buscar la información o acercarse directamente a esos puntos turísticos de cada municipio para que podamos enriquecernos más con información más directa. Para adquirir una información más detallada, los interesados pueden comunicarse con la directora. Directamente conmigo, yo con gusto les puedo dar la información. Sería el número 648-107-4156. Y si no, igual aquí en la presidencia municipal tenemos, tengo mi lugar en el cual les puedo dar información. Sin embargo, también contamos con una promotora turística en el municipio que se encuentra a la entrada de la comunidad de boquillas, donde la boquilla regularmente, bueno, es reconocida por tener todos esos atractivos naturales y balnearios. Con edición de Ángel Enríquez, para NET Información Total Multimedia, Mónica Delgado.